Dale, dale, dale Ahí se acuerda de no calentar las armas ¿Qué es el tiempo ahí? Dale para la policía Prepárense para las maniobras y vasigas Aquí vamos ¡Qué puso de un coda cool! ¡De verga! ¿Qué moviendo el otro día? ¡Ay, qué esperaste! Nosotros lo vamos manejando supuestamente Que va a disparar a Freddy Y el otro que va a disparar Ah, usted está manejando ¿Entonces tú estás disparando con Freddy entonces? No, el otro Fíjate que está disparando ¿Yo estaba disparando? ¿Por qué no se puede transmitir vos Freddy? No entiendo O sea, no, no, no No lo está dejando el Fortnite ¿Entendés? ¿Y cómo los streamers sí pueden transmitir? Porque ellos usan otra plataforma aparte No tenemos mucho tiempo para darle al colisionador ¿De acuerdo estás en YouTube? ¿Están en Twitch? Eh, lo hay en la... Pero, ¿ah, pero otra vez o puede ser el internet? Sí, sí, sí No es nada que no podamos manejar Solo tenemos que descifrarlo Nos encargaremos Eso mismo ¡Várenle! Oh, no, sí, esto ¡Várenle! ¡Chique! ¡Despárenle a la muchacha! ¡Várenle, por favor! ¡No veo ni a mí! ¡Mira! ¡No la quiero escuchar! ¡No veo ni a mí! ¡Mira! ¡¿Tiro?! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué es eso? Es la... ¡Aquí a la energía al rompecorazones! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Un ataque perfecto! ¡Várenle! ¡Qué buena mierda! ¡Aquí está, ahí está! ¡Sí, ahí está! ¡Sí, ahí está! ¡Ya he perdido otra vez! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Se va para arriba! ¡Ten cuidado, se va para arriba! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Pasando demasiado Paradigma, responde ¿Me copias? Te copio Nos dieron Todos los sistemas están dañados No vamos a llegar muy lejos sin reparaciones No te preocupes, conozco a alguien Llegó tu momento de brillar Nos toca Ah, no, que no toca Ah, vale la pena intentar Por eso tenía que enseñar de manejar Cabal Desvíe la energía al sistema de recuperación de emergencia No puedo creer que está funcionando Bananín es el mejor Volvemos a estar en línea El colisionador se está cagando Tenemos que movernos Los frutos son lo peor Acábenlo Eliminamos los escudos El colisionador está expuesto Vamos en camino Espada de luz Espada de luz Activada Yo a los dirigibles Ustedes a las fuerzas terrestres Todas las fuerzas enemigas fueron eliminadas Es nuestra oportunidad Devíe la energía al ataque del ataque de la espada ¿Qué pasa? WTF Madre Nos metimos abajo a la tierra ¿me escuchan? ¿hay algún herido? Vamos, vamos de pie, vámonos Creo que Slaung no esta muy completa de que estemos aquí Puedo verlo yo Y tiene un tanque Hay que ir, hay que ir. Agáchate y sígueme. ¡Nos disparan! No puedes esconderte por siempre, Jones. ¡Acabemos con nuestras guardias! Ahí te creo. Buena. Si el punto cero toca los pistales que están sobre el consulador, será el fin. El punto cero está cambiando las habilidades. No te acerques. A menos que quieras ir. Abóndese que lleves. Enmachar. Nadie se va hasta que eliminemos a todas las amenazas. ¡Acárenla! ¡No me encargo! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Eso trabajo en equipo! ¡Dame esos hijos! ¡No! ¡No me encargo! ¡No me encargo! ¡No me escogen! De verdad no sabes cuándo parar. Pero me arru interested aquí. Al fin tengo la oportunidad de terminar lo que dese. ¡Atorantes! Volvimos a caer en línea. Has recibido. Jonesfin talento de tiempo. ¡Esperen! 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 ¡No disparen! ¡Slow! ¡No tienes que hacer esto! ¡Siempre tan dramático! ¡Tus últimas palabras, chon! ¡Oh, God! Cuidado. No me quería reír, ¿no? Pensé que... ...te vendría que no la mayor. ¿Con unos hígulos? ¡De nuevo, paradigma! ¿Quién es eso? El punto cero está centrado en lleno. Es nuestra oportunidad de encontrar al lleno. ¡Vámonos! ¿Es el mágico? No tenemos mucho tiempo. Estos cristales destruirán el punto cero. ¡Destruyelo! Ahora, miren cómo se ve el genocista atrás. ¡Ahora sí! El punto cero está Kati en la cima. ¡Arriba! ¡Queda uno! ¡No en la cima! ¡Esto es! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡No logramos! ¡No! Ojalá así como termine la... la mierda esa... nos tire así como... a dar verga a traer... todos contra todos. ¿Terminó? ¿Será? Sí, más seguro terminó La temporada empezará en... ¿Debo decir esa mía? Ah, ya no dejo jugar esa mía Si no se pone como negra Sí, lo va a hacer es que ahora Porque son actualizaciones muy grandes Necesitan limpiar toda la información del servidor Y volver la carga Entonces aquí otras Unas 3 o 4 horas Van a empezar a tirar como que Señales de vida Ya Es todo bueno, la verdad Que acepto que es todo muy bueno Sí Bueno, pues voy a inertar mucho Yo también La comí pues mierda Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Sí, ahorita ya no hay nada que hacer Es en serio Solo por eso me quedé aquí en la casa Todo el día, vale Tengo que ir a 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 ir a